Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dices Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Que yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Mami, si tú me calientas Y me prendes como un horno Puedo convertirme fácil en tu estrellita Por meter de espaldas sin ropa Para la cola y me trastorno Tu novio te lo envío Con dos cuernos a dos Y sin hablar te voy a robar Para llevarte a un lugar Donde puedas poner la prueba Mi habilidad sexual Te voy a atrapar Voy a agarrarte Y no te voy a soltar Quitarte el traje baño Que de aquí tú no te ves capaz Baby, problemática El que te estruja toda la blusa Loco por ponerte al entremedio Pa' hacerte una rusa Pero, pero no hay excusa Siempre los cuerpos se cruzan Te amarra Y voy a hacer tu cárcel y tú mi reclusa Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo No, yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Solo déjate llevar de mí Tienes el piquete Desde que él me gusta a mí Flow de nena buena Siendo senda mala Mami tranquila Tú vacila en mi cama Llevo tiempo detrás de ti Tienes el piquete Desde que él me gusta a mí Si tu marido no te quiere No te comprende El nene te atiende Ponte pa' mí Dile a tu gati Gati Gatito Que soy yo Quien te coge Y te parte Por lo más finito Me trae Piloquito Y yo que no me quito Te casturo Y en el lo más ching Te pongo a dar grito Dicen que lo bueno tarde Y quiero ver Que atrás tú vuelves Echa en Colombia La nena ya tiene Las nalgas salta No hay alguno Que te atrapase Como yo Ninguno Dile a tu gato Que tengo bala Pa' más de uno Yo soy mi Juan Que en el bloque Pa' que vean Como esto vibra No soy heavyweight Pero mi flow pesa 500 lías Super J Por la presión Que yo me siento En un sillón De esos costosos Valorado En la fortuna De Donald Trump Que te provoca Tengamos una aventura Quiero perderme en tu boca Bájame en la calentura Bájame en la calentura Cosita que te provoca Tengamos una aventura Quiero perderme en tu boca Bájame en la calentura Bájame en la calentura Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Super J Nosotros somos superiority Ozuna O Z O Z O Z O Z O Z O Z O Z O Z O Z O Z O Z O Z O Z Jomo Pauta Warner Gemmel del dembow pesao Well Music Dímelo Fal Oscar Réme Musicólogo y Menes Los de la NASA Super J Bless